¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, El Malandro sacó un nuevo disco que se llama Mucha Calle, así que vamos a ver qué onda. Vamos a hacer la reacción del disco completo, porque realmente le tenía muchas ganas de hacerlo completo, no hacer algún tema sueldo, porque es un artista que me gusta mucho, más que nada porque canta muy bien, produce muy bien, sabe mucho sobre música, sobre la teoría, y me parece muy interesante. Cuando apenas había empezado a reaccionar a él, tuve una charla muy interesante en donde me contó cómo se hacía el dancehall y muchos estilos en el que yo capaz que no conocía o no sabía bien cómo era toda esa movida, se tomó el tiempo de mandarme un audio explicándome, o sea, realmente eso me generó como que realmente conecté con él, y bueno, cuando vino a Rosario, cuando El Juego del Corio vino a Rosario, los fui a ver, y ahí hubo una mención en el medio del show que me vio ahí, que estaba ahí, así que realmente hay mucho respeto y lo admiro mucho, así que vamos a ver qué onda, vamos a reaccionar a este disco completo, son nueve temas, así que es bastante corto, pero bueno, vamos a ver qué onda eso. Abriendo cancha. A ver, primero el principal, yo me amo, me adoro, me quiero, me venero, me alabo, gracias a Dios por ser. A Soldas. Ruiz Fuera �� Fuera 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 los links de mis temas desde el underground del ecosistema el ídolo de los ídolos de la escena ¡Ah! ¡Yes! Loco, lo que suena, o sea, ese tambor, me encanta que hayan elegido como ese tambor metálico con un poquito de armónico y sobre todo, hay como, el marionero tiene algo muy interesante, que es que realmente tiene como ese lunfardo, ¿no? de barrio argentino, y me parece muy interesante, porque hay como una manera muy interesante de armar las barras es distinto, argentino, y es muy loco, no sé si hay tantos artistas que lo hagan de la manera que lo hace él, ¿no? el bajo, loco, la línea esa de bajo, el piano, o sea, los scratch, hay un boom-bap muy lindo, muy lindo y sin, o sea, es como un boom-bap muy melódico, ¿no? porque no es tan de tirar así con mucha bronca sino que realmente hay un boom-bap cantado, ¿no? y algo que no dije antes, y hay que destacar el en vivo canta sin autotune a ver, digamos, no hay nada que cante con autotune y me parece una locura eso, porque la clava, pero la clava, loco sigamos es verdad, no, no lo llaman para nada totalmente Totalmente Hace lo que quiere el beat, loco La viven mal Porque yo no cuál es el drama Soy el que la escribe real El que se enamoró en la cama Qué interesante, loco Qué lindo, loco La prod musical es una locura también O sea, es todo tope O sea, realmente él Digamos, canta, rima Qué interesante, loco Ajá Es el malandro de América Dedicado para el que sale tempranito, tempranito, eh A buscar la diaria, mami A buscarse la suya Lo mío es de... Yo De 6 a 5 No O sea, es todo No O sea, es todo O sea, es todo Qué interesante O sea, es todo No O sea, es todo O sea, es todo No No ¡Ey! ¡Arando el buey bien! ¡Sumamos rico! ¡De segunda! ¡El alba y el ocaso! ¡En el botinero! ¡El alma! ¡El astarla! ¡Y por si acaso! ¡Por si los guasos! ¡Por cuidar el casio! ¡Por si les pinta! ¡Y para tirar unos vasos! ¡Como va a venir a ser para el que labura! ¡Con un calibre de esa altura! ¡Andala segura! ¡Guarda eso en la cintura y mano a mano! ¡De una! ¡Mándale cumbia a Ura! ¡O te come la paura! ¡Ya cuento que ese barrio es de verdad! ¡De la esquina del escabio del que curte el flas! ¡Pero yo legal legal salgo a laburar! ¡Yo también me busco al mango! ¡No te confundas! ¡Luna viernes de 8 a 6! ¡Hora extra se hay también! ¡ATR atraen el pepa! ¡Chavos de otro tren! ¡Hay que traer money! ¡Luna viernes de 8 a 6! ¡Fue la línea de bajo! ¡A meterle garra y peca! ¡A ver! ¡El shuffle que está haciendo la bata me encanta! ¡Cambién le hubiese añadido alguna apertura de hi-hat! ¿No? ¡Cambia a Bata! 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 Hay una apertura ahí como bastante... O sea, una apertura pero larga. Como para... No sé, para darle como... Como ese... ¿No? Ese ida y vuelta al beat. Igualmente me parece una locura. O sea, está... Digamos, los dos beats hasta ahora mantienen como siempre la misma línea. El bajo bien... Bien... Con mucho movimiento. La bata bien... Bien grubera y clavada, ¿no? Y esos arreglos en piano, ¿no? Eh... Vamos a ver cómo sigue esto, pero... Muy lindo. Además, lindo estribo. Eh... Además, tienen... Son como estos temas en donde uno se puede sentir muy identificado, ¿no? Eh... Porque realmente este... O sea, es un tema para el laburante. Eso me encanta. Está produciendo el laburante no es igual, que lo que está. Es un tema para que el estribo... Teo, las cosas sonríes, o sea. Elanter, las cosas, las cosas son... Estoy lo que más quieren decir. Que no hay eso. Teo, teo, teo. Teo. Teo, teo. Teo, teo. Teo. Teo... Teo. Teo, teo. Teo, teo. Teo. Traer la mía pa' la Bendy y pa' la fría Un par de P a la fría, algún jolgorio Un telo, una cabida, una pichita, obvio Cero envidia, cero odio Cero riña, cero socio En mi corio al olio, pintando un futuro La policía, ni cabida pa' yo laburo Una viernes de ocho a seis Los estribos son re melódicos, me encantan Además son re para cantar Una viernes de ocho a seis Suena el cel pa' ser monei A meterle garra y peca En que traes el pepa, rumbia y joder Yo capaz que en los estribos en estos últimos Hubiese sido un rai Haciendo un acento en la campana Como para darle algún otro tipo de matiz, ¿no? Pero que lindo, loco, que lindas producciones Sobre todo, suena muy bien Ese tambor me encantó Porque era muy cálido O sea, realmente está como pensado En base al instrumental y todo Porque muchas veces me pasa a mí Que escucho en algunos boom baps Como que hay una manera de hacer bata en boom baps ¿No? Como que para los old school O para los fundamentalistas, ¿no? Con ese tambor bien arriba Que te rompe la cabeza y todo Y capaz que arman una bata así ¿No? Una bata muy agresiva Y a la vez después le ponen notitas muy suaves Y una línea de bajo muy movediza Y queda un contraste muy raro, ¿no? Y en este caso, digamos, está la línea de bajo Ahí bien grubera Están las notitas tranqui Él está cantando melódico Y está cantando no con agresividad Sino con otro mood Muchísimo más melódico y más tranqui Y en este caso eligen poner una bata más cálida Sin perder el boom bap Porque ese shuffle estaba muy lindo, ¿no? Con muy lindo grub Y eligen un tambor como más cálido, ¿no? Más medioso, con cuerpo El bombo más tranqui Entonces está buenísimo Porque realmente arman una pieza musical muy linda Todos estos temas locos Yo no sé Pero, malandro, presentalos con banda Presentalos con banda Y otra cosa muy interesante Que mientras venía leyendo el tema Loco, si no lo siguen al malandro Vayan a seguirlo Porque explica mucho de toda esta jerga La explica Abre como unas preguntas en el Instagram Y vos podés ponerle qué frase no entendés Y él te la explica Eso me encanta Porque realmente hace que uno también vaya Conociendo un poco más de su manera de armar, ¿no? Las barras Y de dónde saca cada cosa, ¿no? Eso es muy interesante Sigamos Hasta el techo Hasta el techo Ese malandro de América Sean todos bienvenidos A mucha calle, mami Mucha calle ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hì! OK Se entierra en los barrios marginales Parece que habla y habla Parece salame, anda y mostrale Va para unos pales Parece que no nos trata como iguales Que no le gusta mi pala Ni mi moda Y acá él se puso Bajarlo a cancha y va a ver Cómo sale, pero que sabe Manga de papahuiti Que onda pipi, papi retaverniti Vengan pa'l comer, pa' la coma Que huele a fripi Oh, oh, oh Oh, oh 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 Los coros esos Loco Ese sampleo me vuelve loco Seguramente después le voy a preguntar a él O el que sepa me lo deja en los comentarios De dónde es ese sample, ¿no? Y hay unos coros atrás No sé si son teclados Digamos, de esos teclados SBCT Como que son medios coros Los teclados O hay unos coros Que se ampliaron también De otro lado En este tema está bueno Porque él va subiendo la tensión ¿No? De De la temática Y de su actitud también, ¿no? Sube un poco el tono Y empieza como ya Un poco más contestatario Con un poco De corazón y bronca ¿No? A la cosa Porque El tema le toca de cerca Seguramente Siento un dolor Fuerte en el pecho Pero nada me apabura Si mi canción de cuna Fue la tuna Y voy a contar la cruda Una infancia En la carencia Y en esa ternura De los brazos de mi vieja La bonda más pura Desde criatura Que ando en la sheca 67 en casa Y allá afuera Lo que reta ¡Olé! Qué hermosura Vagancia En jerga Y letra Yo vi la pincha Y la etiqueta Es solo un rubro Vago En el carranca Y afrieta El viejo Dijo Dos caminos El cajón Oreja Y en el do Mija Yo en ese ritmo En luz De dos bandejas La letra La metemática La métrica La checa El floje La táctica La técnica La paqueta La brunsa Grapica La léxica La neta Llevan La realidad La poética Entonces continually komma 면 se va la realidad poética que bomba que lindo loco, que lindas producciones no se si son pa' correr o para entrenar no tengo idea, no se yo le pego igual yo le pego igual que lindo no se si son pa' correr o para entrenar no tengo idea, no se yo le pego igual yo le pego igual como se debe más que las pichas, los pepes, mamila todos iluminan de los timbos para arriba llego y me miran, dicen como puede ser, niga impecable en la entrada, inmaculada la salida a ver, diva es que siempre y por si la por si los cigarros, los bautismo la caída en la riña, un trampito saliva, la paso y como nueva, recién salida y yo, para siempre, categoría running, trekking, training de por vida tenis clásica lo Guillermo Villa tranqui, cheto, ranking deportiva aunque no corra ni de acá a la esquina aunque al gimnasio nunca en mi puta vida aunque no sepa pa' qué sirve ni qué rutina quedan rechorras compa divina no se si son pa' correr o para entrenar no tengo idea no se yo le pego igual oh 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 yo le pego igual oh 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 que se debe tener no se si son pa' correr o para entrenar no tengo idea no se yo le pego igual oh 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 yo le pego igual oh 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 como se debe a ver, loco le hice una canción a las zapatillas me encanta me vuelve loco realmente yo también me encantan las zapatillas me tendría 8500 pares de zapatillas encima me gustan las muy coloridas, ¿no? de colores fluo y así de muchos colores pero me parece muy interesante que todos los temas tienen un estribo en el que uno puede cantarlos y eso me gusta porque hace que también sea más fácil, ¿no? de asimilar y de que en vivo los pueda cantar me encantan porque tienen una melodía re linda él canta tremendo y me gusta mucho el hecho de que pueda combinar un flow muy bueno con unas melodías muy buenas y muy malandro o sea, él tiene un estilo muy marcado de cómo hacer las melodías y por más de que las va variando por supuesto no es que canta siempre lo mismo pero lo escuchás y es el malandro y eso es tremendo, loco es tremendo no veo la hora de escuchar este disco en vivo, loco me encanta me vuelve loco realmente y los audios de ese tambor me gustaron mucho en este caso capaz que yo hubiese hecho un poco más de variaciones en los beats por lo que me estoy dando cuenta ya va el cuarto tema tienen pocos matices en sí lo que son los beats no digo que esto esté mal por supuesto esto es boomback ojo pero yo si yo hubiese agarrado esas líneas de bata capaz que hubiese hecho otra cosa no otra cosa digamos de todo sino que en este caso o sea lo hubiese grubeado un poquito golpes fantasmas y capaz que esto lo hubiese puesto esos golpes como para marcar la diferencia igualmente son cosas de que capaz que alguien que toca la bata y de que es tan quisquilloso como soy yo haría igualmente me parece que el beatmaker se fue al pasto mal porque son muy musicales las cosas y para mí eso es lo que vale el hecho de que la pieza completa o sea a mí me puede gustar o no yo puedo tener una opinión o no pero hay que reconocer que la pieza final o sea cada tema en sí cierra por todos lados y suena mucho loco así que sigamos quién no lo habría hecho eso es que ahí está el win el delivery yo no estoy ni ahí pero se dice el ní sé si vos venís o si sos de ahí tal que pone el pecho y el zanata la altura de los techos siempre la zapa se la juega alta lancha la mentira dedo afuera real parganza ya sea real parganza este mazo loco claro claro no sé si son para correr o para entrenar no tengo idea no sé yo le pego igual oh 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 yo le pego igual oh 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 como se debe ahora sí ya sabe muy lindo el chain del audio del tambor y muere ahí lindo efecto ese en el teclado oh me encanta ese tema me volvió loco había un tema hay un programa de televisión que tenía este por la cacara el pandillero va por la cuadra oh este amor oh me encanta la salsa y el revoleo desde que el cielo le cortó los pelos con el alma envuelta en recelo que hace banda era un pibe bueno hoy guardar la lágrima en hielo y esconderse anhelo de empezar de nuevo ese loco que hablan todo es el Manuel el pandilla capo jefe de la jorio calle capata capa menudeo robo donde está esa tilla ahí está Manuel y el combo de sus atrapas la cadena aliente de oro la tarasca empilcha bajo de billete gordura bien bacán bacán en mida son 38 y un cuchillo ninja pa los sapos y pa los loro pasa por la iglesia se persigna desde afuera besa la cruz que le cuelga mientras se ríe con satanas la droga te pega pa seguirla y en la vera más de mil lunas que llegan sin noticias ya ni por whatsapp grita sin resentimientos que le vaya bien mientras Samael Luzbel se ríe con él pero adentro viene adentro ahí está Manuel ese vive bueno guay que dan el ayer ché loco ese sample es de no sé si era Caloi en su tinta no me acuerdo era un programa viejo yo era chico y tenía esa melodía así media con los tonos del teléfono después le voy a preguntar a él él me va a decir seguramente pero ese sample era de algún programa viejo no sé si la Caloi es su tinta pero qué interesante loco o sea me trajo un retrotrack esas melodías la viola que hay en este caso hay una apertura de hi-hat que me parece súper acertada hay un groove hay una búsqueda hay un tambor este beat me viene gustando mucho dentro ahí está Manuel ese vive bueno guay que dan el ayer con la cacara el pandillero va por la cuadra mirando feo ya la salsa y el revo leo desde que el cielo le cortó los pelos con el alma en vuelta en recelo que hace banda era un vive bueno hoy guarda la lágrima en hielo y esconde ese anhelo de empezar de nuevo ese loco que hablan todos tiene una sonrisa una jaza hecha de amor este plausito me encanta la desgracia y el dolor cuando llegan no avisan y Manuel refugió su dolor en la maldad la cadena al diente de oro se cagan de risa sabe que atrás de ese apodo atrás de ese difra se esconde un huachiman y ahora es tira tira pero dice su tres ocho que bla 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 la cruz que le cuelga dijo que reza y espera que algún día sea que reina ya en el cielo le perdona el mal la droga le pega se le ríe y lo sondea y la luna vola cera ve como la quiere de cara entiendo entre el folito y el final le hizo Lucifer se perdió Manuel y su bondad con él pero cuando nadie ve mira el cielo y piensa que bonito que sería ser patra y volver con la cacara el pandillero va por la cuadra mirando feo ya la salsa y el revoleo desde que el cielo le cortó los pelos pone el alma en vuelta en recelo que hace banda era un vive bueno o guarda la lágrima en hielo y esconde ese anhelo de empezar de nuevo que temazo loco me cerró por todos lados este tema o sea el beat estaba buenísimo me encanta esa apertura porque me sonó muy humana esa apertura de heavy hat ¿por qué? porque me pasa como batero muchas veces que vos venís como así grubeando y haces la apertura y capaz que en este caso parece como medio apresurada entonces tiene que hacer un golpe un poco más chiquito para volver como al tempo ¿no? y eso me gusta porque lo humaniza mucho al group ¿no? el tambor me encanta es como un aro tambor así muy cortito ¿no? con casi nada de cuerpo sino más que la nota ahí chiquita el bombo me encanta y sobre todo el sampleo ese sampleo loco ya le voy a preguntar ni bien termine este video le voy a mandar un mensaje al malandro y le voy a preguntar de dónde es eso para mí era de Caloy en su tinta me parece un programa argentino de un dibujante me parece pero me trajo todo un retrotrack me gustó mucho y la historia loco qué linda habilidad ¿no? para contar una historia que realmente me hubiese encantado que este tema tenga video capaz pero bueno sigamos vamos a ver qué onda esto de la logia de la logia dícese papi trayectoria tracking calle y lapi clásico papá del trapi ágil y lo difícil fácil antipolítica y antirati hippie ni punky tranqui el mati el esequiel un flow al nivel shanky corte arsonist cheda mainaz y el mati se me picha mastic a mástil ni gelo kitty nasty ni emo matrix acá se llevo kaki nati nati al último grito tranqui nighty nighty la física la íntima y la silla táctil una no el pago fácil la otra no el homebacking la de la intimidad como las cabidas de papi no se mira ni se toca un clic clack mi amigo mi padre mi papi mi papi cero comprar esa es la lógica es el significado de la logia de la logia la palabra lealtad no se negocia pero bla bla ni psicológica es el significado de la logia de la logia a ver loco este era un tema para una bata acústica me parece porque capaz que de grubearlo un poquito me parece igualmente que el laburo que hizo me gustó mucho porque está muy grubeadito está lindo Y la línea de bajo, loco, no tiene sentido Esa línea de bajo, me encanta Loco, yo creo que Los flows Las melodías, o sea Qué buen laburo, loco Qué discaso Sigamos, me vuelvo loco Hay que estructurar como nadie Que más que un baile, sea una barbarie Como papi, es mejor que yo Nadie, mejor, mucho mejor Que el mejor de Buenos Aires Ni que se ensañen, eh, pero es la verdad Flow, habilidad Mensaje, realidad El sicario del rap o trap que va para atrás Subo la instrumental y lo salgo a buscar Cargo el micrófono Y dos peines de poesía Vizo el volumen a 220, voy pa' tu esquina Le mostro el lápiz sobre el paper Con esta línea Doblo el beat Bajo el fader y Arriba Ni amigo, ni fan Ni demagocía Quiero comprar Esa es la lógica Es el significado De la logia De la logia La palabra lealtad No se negocia Pero bla bla Ni psicológica Es el certificado De la logia Esa es acento de támpara Con platos Oh, lindo bombo Esos los Tan, 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 tan Oh, y tiene que ser versiones con banda Hay que hacer versiones con banda De estos temas, loco Eh, esperemos que se presenten vivo Con banda Con estos temas Porque realmente Pero los explotaría en el mango Además, eso Con una violita Oh, qué lindo, loco Qué divertido Bienvenidos Bienvenidos al barrio mío Donde el angustiado Ele y se borran los caminos Donde hay pupilas dilatadas Y no confío Son teclados Miran mal Corazones fríos Amigos Bienvenidos Al barrio mío Ese bajo, loco Ré oscuro El beat Donde mandinga Y el señor Hicieron unión Por tu comunión Bendición Al cuerpo asesino Divino Bienvenido Al medio que vivo Donde silban los tiros Y habita ese ser deportivo Está dividido en dos Y hay guerra Demonios Los dañinos Dios Y calles De tierra Solo un conjunto De cinco puntos Oscuro Es compleja Que el asunto De ver Al azul Difunto Ese culto Que la reja Enseñó Puso A ese señor Al cañón Y se adueñó Lo tuyo Ya te tallaste El gauchito Gil Sentiste Ese elixir Del clona O el ribotril Ya te paraste Ahí Pa En ese win Donde No estamos Ni ahí Con el Ortiva Ni el Civil Pero que hay Atrás de esa night Urgencia Hay hambre Mike Si trabajo No hay Botaste mal Mike Y llora el bebé No hay palpañal Y ni el fin de mes Y todo ese Trema Sabes que Se siente Es que al revés Run Te hace más fuerte Sabes por qué Porque la suerte Sabes que seguir vivo Aunque te abrace la muerte Bienvenidos al barrio mío Donde el angustiado Le hice Borrándose Acá Abierto Donde hay pupilas Y latadas Y no confío Donde los chicos Miran mal Corazones fríos Amigos Bienvenidos al barrio mío Donde se une el bien y el mal Y arman un destino Donde mantenga Y el señor Hicieron unión Por tu comunión Bendición Al cuerpo asesino Divino No se asombre Pero acá habita El sin nombre El que con latitas Y cobre A ese guita El pobre Ajá El sin futuro El sin cole Que todos los soles Tira del chango Al role Pero es feliz Man Cruzó la línea Que seguís A nariz Run Y no dormís más Por culpa de ese Gilman Con la campera Pa ese ruin Satran Y por un puntín más Bicho hogar Manda Es como la parca Dueño de alma Los rapta Te atrapa Te mata Sus palmas Se arman De armas Van por lo ajeno Atacan Desarman La alarma Quieren veneno ¿Por qué no? Si ellos están a pleno Mira los keno Tuneados chulos Y siempre de estreno Morenos Niños frágiles Cara de bueno Saliva Resina Sativa Y aliento a tolueno Igual hay fe Papá Esto es el hood La piel El bien de mi criuma Full Mercosur Pala y pala Pilchón Vudut Mucha actitud Es en mis barrios Salud Bienvenidos al barrio mío Donde el angustia duele Y se borran los caminos Donde hay pupilas dilatadas Y no confío Donde los chicos miran mal Corazones fríos Amigos Bienvenidos al barrio mío Donde se une el bien y el mal Y arman un destino Donde Mandinga y el señor Hicieron unión Por tu comunión Bendición Al cuerpo asesino Divino El concepto del dibujo es una locura Parece una cruz pero hay un arma Eso creo que los dibuja Malandro ¿No? Loco Que bestialidad de tema O sea Es muy crudo Líricamente O sea La manera que lo va cantando Me gusta mucho Que mantenga todo este tono Un poquito más arriba Como para darle un poco de tensión Y la base loco Pero esta Súper pesada Además Con ese teclado Medio iglesia Y a la vez Con Digamos El bajo Con un poco de distor Parecía O fus ¿No? Tirando un colchón Pero Súper rabioso Y me gustó mucho La elección de este beat ¿No? Porque realmente El audio era El justo Capaz que le hubiese puesto ¿No? Algún hi-hat abierto Capaz que le hubiese Le hubiese puesto Digamos Mantenía Este groove Y le hubiese puesto Una capa más De hi-hat Medio abierto Pastocito En las partes ¿No? El bienvenido Como para Para darle un poquito Más de power Igualmente me parece Este tema Me viene Pero Me volvió loco Este tema Muy pesado Loco Muy denso Muy crudo Me encantó Mis pibas Más que bonitas Hermosas Mis compás Que tienen Tu chica Celosa Las dos voces Son una locura Las que cotizan La ronda Y no compra Te la reexplican La cota Se la sabe Es el de Gambino Si venís para lookear Por acá no es Ellas quieren disfrutar Pasarlo bien Mirá los vagos Como están Todos comprándoles No seas nabos No seas nabos No te enamores Combinando el pantalón La cartera De pollera De calza O remera Matadoras En la estación Que sea Pa' mi gusto Pa' siempre Primavera Les chupa un huevo Tu fama Tu cadena Tu guacha Tu plata Tu cadera Tu casa Tu auto Tu parcela Que mal pela No están ni ahí Que pena Salen Se ríen Se divierten Fuman Se quita Y trago fuerte El fin de semana Comienza el miércoles Arrancando el playset Con el malandro Más que bonitas Hermosas Mis compas Tienen tu chica Celosa De estas bombonas Las que cotizan La ronda Y no compras Te la reexplican Y acota Se la saben todas Rubón A ver Es tan Tan certero En las palabras Porque Como él dijo Ya en un tema En uno de los primeros temas Creo que es uno de los pocos Que habla de la mujer Y no No usa ningún tipo De De berretín Ni habla De 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 los temas Más capaz Que más explícitos Sino que Los habla desde otra poesía Con mucha más elegancia Y eso me encanta El tema O sea La melodía Y esas campanas Deben haber tomado Capaz que el sample O O es muy parecido A Redbone De De Gambino ¿No? O sea Capaz que Lo tomaron Como desde ese lado El sampleo De las campanas O por ahí O también puede pasar Que se parezca Nada más ¿No? Pero Muy lindo Loco Muy melódico Me gustó el hecho De que Digamos En sí El beat Está muy tranqui Porque acá Lo que importa Es la melodía ¿No? En este caso Me gusta mucho Y las campanas Están buenísimas Se las saben todas Rubor Labial Rímel Base Unas sedas Un envase De bolichón De fiestita O after Ya tienen pase Al beat Y un par de chances Ni Uber Ni Didi Ninguno Siempre aparece de remis Algún paparulo Estito 24 7 Al tubo 0800 El pito duro Pato Vica Patrullo Mulo Que lo gambetean De parla y rulo Lo que sea Ilegal o crudo Pasarela De chamucho y humo Ni groupie Ni sushi Ni ruchi Y cuidado con tu lengua Y donde te ubicas Ni sushi Ni tossy Ni punchy Es el malandro de América Su música Más que bonitas Hermosas Mis compas Tienen tu chica Celosa Esa bombona Las que cotizan La ronda Y no compras Te la reexplican La cota Se la saben todas Y si Tenia que pasar Tenia que suceder Mami Para vos mi amor Que esta en todos lados Que venia a todos lados Donde cantamos Donde vamos Donde nos movemos Que lindo De la gracia de corazón De parte del malandro de América Y de los jornos Chanda Scream Sur Que lindo tema Lo dedica A sus fans Y a sus seguidoras Digamos femeninas Que lindo loco Me pareció muy interesante Todo Como lo armó Línicamente Es una delicia Loco No hay artista En Argentina Que haga estas cosas De esta manera El último creo De este Se me pasó rápido La verdad Antigepe Antipatrone Antimandamás Antitele Anticantores De cuartamás Anticello Antirratone Antisatrapas Anticheque De cartones Jamás Jamás Antifamá Antilaureles Antiflore Antifamá No la piensen No se mollen Que acá no hay pa' nadie Que pajera Están No poner A la caña Oh, buena La independencia La memoria De venir Del ánhem Es la carrera De trayectoria Pa' decir Soy alguien Después de tantas mierdas Coria De sufrir el hambre Estamos la gloria Oña Acá no se moña A nadie Si no salgo A la tele ¿Por qué no me va A la tele? Mira si eso Juan Pérez Me van a flasha A Pélele Dejano pa' Que pere Mándale un beso A nere De parte del que No puede que avise allá si llueve, yo no escribo teta y culo ni para las ranas, eso es pan para hoy boludo y hambre para mañana, ni tampoco me hago el turro ni es que estuve en cana, yo soy bardio y vago puro, pregunta a la cuadra, que me escuchen en el ampa, eso no significa que mis letras sean ampa, rap, no mamita, solo puse en cada hi-hat, bombo, clap, la chispa, de la esquina y de la cuadra con palabras escritas. ¡Tremendo! 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 A ver, yo capaz que no hubiese puesto ese como hi-hat abierto o plato ahí como, parece un splash, todo el tiempo. Todo el tiempo no, capaz que lo hubiese puesto en toda la intro y en algunas partes para darle, digamos, una intensidad, pero después hubiese dejado el beat con ese tambor tremendo, capaz que le hubiese dado mucho reverb. Cuando él iba rapeando y capaz que en estos estribos le hubiese sumado el plato, pero hubiese cambiado el hi-hat, medio abiertito, como para darle un poco más de power, ¿no? Pero lo que suena, loco, como me ceba mucho ese bajo con toda esa programación, todo automatizado, medio raro. Me gustó mucho, loco. Me gusta mucho cuando el malandro se pone en este tono, digamos. Me encanta igual cuando es melódico, pero en este caso está como también, ¿no? Tirando y con una intensidad y una manera de rapear mucho más agresiva. Me gusta mucho, loco, este tipo de malandro. Igualmente, el melódico me parece una hermosura también. Pero no es tan fácil, compa, acá no apoya a nadie. Solo voy el boca en boca y el celu de alguien. Por eso te pido de onda, compártime en Flyer. El canal de YouTube, los trailers, todo suena en baile. Yo no soy de las redes, ¿por qué no me van las redes? ¿Por qué me quieren si no me gusta mostrar regedes? Yo soy del BPM, el microvalvular y amperes. Lo del BPM y like, lo dejo pa' ustedes. Los que andan chupando culo a todos esos fantamas. Y andan cortes re de mulo, todo atrae sus ganas. Mírame en planta acá y te juro si el día de mañana. Termino así de a uno, pateenme la cara. El sabor de ser real, papá, no se mastija. Traicionarme yo jamás, jamás, es por mi clica. El que sale a laburar de chango con el click-clack. Más underground que la palabra, underground se frija. Oh, muy buena canción. No me doy cuenta de esos coros Como esos teclados, coros Lo hace hasta más épico Loco, ese teclado junto al bajo Son la locura Oh, me encanta Qué discazo, loco Qué discazo Qué discazo, creo que Tally Sport Es el tema Que más me cebó Pero por todo, ¿no? Porque le canta las zapas El instrumental estaba muy buena El logo de ese tema Me vuelve loco, no sé si me lo tatúo Pero realmente Este disco, creo que lo voy a escuchar Mucho, loco, me gusta mucho Conecto musicalmente Me gusta mucho su manera de componer Todo lo que no entienda Se lo voy a preguntar, así que perdón Te voy a matar a preguntas de las cosas que no entienda O las cosas que quiera saber un poco más Los sampleos sobre todo Y nada, loco, tremendo Tremendo Pedazo de disco Pedazo de disco Me gustó muchísimo La musicalidad sobre todo Es algo que a mí me atrae mucho Y esto está hecho Con mucha musicalidad Mucho corazón Se nota Hay mucho laburo detrás de esto Así que nada Si les gustó denle like Comenten lo que tengan ganas Si llegaron hasta acá Loco Pónganme, no sé ATR Pelado Pónganme eso Qué sé yo Y nada Me pueden ir a seguir a Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Ya que están Los que no conocen a Malandro Y están acá Vayan a apoyar a Malandro Como dice ahí Como no es de las redes Vayan a apoyarlo a Malandro Que es un pedazo de artista Canta sin autotune Rapea como los dioses Es un Y hay muy buen tipo Sobre todo Así que Nada Como siempre les digo Me pueden ir a A seguir A por supuesto A suscribirse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que entra suscripta Para ustedes Es un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos la próxima ¡Gracias!